Es nuestra esperanza, reina de la paz, acepta nuestra alabanza, de todos los peligros, protégenos, en nuestra lucha, quédate con nosotros, para solidificar al Padre eterno. Damos a todos tu amor, os daos tu mínima trinidad, el único como nuestra madre, que amemos con usted el poder de su amor eterno, reina de la paz, escucha nuestra oración de los hijos de la tierra, que nos escuchamos de la paz.